Agresiva Agresiva Ante la injusticia no me mantengo pasiva Como las gorilas voy a defender la vida Hoy me posiciono y estoy a la ofensiva Me cansé de tus prácticas de odio Y no te tolero, voy a bajarte del podio Somos llamas del Perú, no soportamos la carga Escupo tu veneno aunque te parezca amarga Igual que las sirenas, hoy me robo el anzuelo Y descarro tu sistema, el patriarcado está en el suelo Antifascistas Organizadas como abejas Para que la vida siga Seguimos tumbando muros Para el parto ya estoy lista Eclosión de realidades aparecen a la vista Y esta flor violeta Se pone violenta Lengua de poeta Las albas que se revelan Voy a pasarte la cuenta Y esta flor violeta Se pone violenta Lengua de poeta Las albas que se revelan Voy a pasarte la cuenta Me pongo perra Si se trata de las crías Me voy del matadero Rebeldía Les heredo y construimos otras vías Mis días No serán más tu alimento Ni mi sangre ni mi carne Te darán ahora el sustento Tengo hambre, frío y siento Soy mi propia existencia Tú te vistes de dolor Nosotras de resistencia Y esta flor violeta Se pone violenta Lengua de poeta Las albas que se revelan Voy a pasarte la cuenta Y esta flor violeta Se pone violenta Lengua de poeta Las albas que se revelan Voy a pasarte la cuenta Como el colibri Si me enjaulan Pierdo el vuelo Entre rejas y prejuicios Me encadenan y me muero Libero todo el fuego de las almas Que se quemen los demonios Junto a mí están mis hermanas Que se queme el capital Junto a mí están mis hermanas Desde el sur nos levantamos Todas las seres sintientes Es la pacha que nos guía Contra el sistema de muerte Y esta flor violeta Se pone violenta Lengua de poeta Las albas que se revelan Voy a pasarte la cuenta Y esta flor violeta Se pone violenta Lengua de poeta Las albas que se revelan Voy a pasarte la cuenta Y con la pacha como guía Te decimos Nuestra vida no está en venta Porque cuando es el culo no está en venta Se arrive en la piel Voy a pasarte la cuenta Ya no hace Lobo no está en venta Gracias por ver el video.